Lo que estoy agradecido con Engadi es que me ayudaron a que mi papá no estaba en los pies del Señor y por medio de la oración ellos me ayudaron a que mi papá viniera a la iglesia, luego estuvieron viniendo mis hermanos. Ahora les pido por favor que se pueden ayudar a orar para que venga mi mamá. Gracias.